Hola profes de español, me gustaría presentaros HablaCultura, la web de recursos de L para vuestras clases y para recomendar a vuestros alumnos. Vamos a navegar un poco por HablaCultura.com. Hay más de 100 textos en español ordenados por temáticas y por niveles. Todos los textos están leídos por voces de España y de Hispanoamérica. La historia comenzó en 1969 en el barrio de Harlem. Tiene un blog de L para profesores. Cada mes encontrarás nuevas explicaciones de gramática y vocabulario. Si a tus alumnos lo que le gusta son los vídeos, entonces HablaCultura te ofrece su propio canal. Engánchate a HablaCultura.com y descubre nuevos recursos de L cada mes. El método Habla te ofrece todos los aspectos de la lengua en un solo curso online. vocabulario, empezar, terminar, gramática, él, ella, prácticas de comunicación, funciones comunicativas, pronunciación. Esta plataforma de e-learning incluye todos los contenidos del plan curricular del Instituto Cervantes, con más de 250 actividades interactivas y autocorregibles en cada nivel. Más de 150 minutos de español nativo en los diálogos de cada nivel. Podrás grabar tu propia voz y comprobar tu pronunciación. Chocolate. El método Habla te ofrece todas las ventajas del e-learning. Porque si no le gusta, ¿por qué se va a enamorar? Estudia donde quieras y cuando quieras. Punto y coma son textos auténticos. El periodista los escribe para punto y coma. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es ponerles el nivel después de haberlos editado y leído. ¿Y cuál es nuestro mundo, nuestra inspiración? Es la realidad sociocultural del mundo hispanohablante. Entonces, ¿qué nos interesa en punto y coma? Nos interesa seleccionar temas para llevar al aula y que sean temas que le despierten la curiosidad al estudiante, que le generen conflicto, para generar debate. En el número 90 de Punto y Coma... Debate. ¿Debemos evitar las palabras en inglés cuando hablamos español? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? ¿Sabías que la palabra salario tiene su origen en la palabra sal? Gracias por ver el video.